Esta fiesta, continuamos con Chabela, continuamos con esto que dice... Osus Hola bebé, cómo has estado, tal vez no sepas que un habla, o tal vez no lo hayas olvidado Bebé, yo no soy tan mal, bebé, sabes que te amo, salgarnos de viernes, y hablemos de frente Y Juan y le rojo, un beso a tu boca, y déjate creer, que soy poca cosa Y Juan y te explico, y Juan y no entiende, que te necesito Y Juan y te abrazo, con mucha ternura, y hago desaparecer, toditas tus dudas Y Juan y he fallado, pero dime que, no se equivocaron Y Juan y te abrazo, ya no quieres verme, pero déjame vestar, de nuevo tu frente Y Juan y te pido, volvete a mirar, el próximo viernes Y Juan y le rojo, un beso a tu boca, y déjate creer, que soy poca cosa Y Juan y te explico, y Juan y no entiende, que te necesito Y Juan y te abrazo, con mucha ternura, y hago desaparecer, toditas tus dudas Y Juan y he fallado, pero dime que, no se equivocaron Y Juan y te abrazo, y Juan y te abrazo, ya no quieres verme, pero déjame vestar, de nuevo tu frente Y Juan y te pido, volvete a mirar, el próximo viernes Y Juan y te abrazo, y Juan y te abrazo, ya no quieres verme, pero déjame vestar, de nuevo tu frente Y Juan y te abrazo, ya no quieres verme, pero déjame vestar, de nuevo tu frente Y Juan y te abrazo, Ricardo Como no sabemos amigos, quien está todavía aquí y quien no Vamos a pasar lista rápidamente Quiero que lo mencionen, si no contestan